¡Oh! ¡Qué puta madre! Buenas noches, señores. Buenas noches a todos los que estáis por aquí en el directo todavía. Son las 11 de la noche. Otra. Ya empezamos bien, ¿sabes? He empezado bien la noche. ¡Vamos! Bien, pues nada, vamos a esperar un poquito. Vamos a hacer un poquito de... De entrada, ¿no? Para después proceder ya a jugar a ese magnífico juego que me habéis propuesto. De exorcista. Que me habéis votado. Que me queréis ver cómo me muero de un infarto o cualquier historia rara. La verdad que no he mirado nada del juego. Simplemente lo he instalado, ¿vale? Lo he ejecutado para ver que funcionaba bien y toda la historia. Sobre todo ver las opciones de movilidad. Y poco más, no me ha parecido. Por lo menos lo poco que he visto que ha sido unas cuantas de puertas donde puedes moverte y eso. La verdad que no estaba mal. Ya veremos a ver ahora después el juego en sí. Si realmente da miedo o no da miedo. Yo es que no he visto nada del juego. Porque yo paso de los juegos de miedo. No me apetece absolutamente nada jugar un juego de miedo. Pero nada, ¿eh? Pero nada de nada de nada. Hoy es el juego de miedo. Ya están subiendo las pulsaciones, hombre. Pues claro que están subiendo, tío. Si estoy tan nervioso. Vaya por 76 pulsaciones. Esto. 74, 75, 80, 82. Pone algún comando para alguno de tus gatillos te toque. Madre mía. Puedo pegarle un porrazo al gato. No, no. Quita, quita. Bueno, señores. Venga. Vamos a empezar con el juego de terror. Con el Exorcist Legion VR. Y no sé qué va a pasar aquí, ¿vale? No tengo ni idea. Ni la más remota idea. Si veis que en algún momento me fallan las pulsaciones y demás. Decídmelo, ¿vale? Y lo vuelvo a poner. Aunque debería de funcionar. Vale, bueno. Pues tenemos por aquí ya todo cargado. Vamos a ir pasando a las Oculus Rift. Vamos a ir sacando el chat. Vamos a ir sacándolo todo. Es que no quiero jugar. Es que no quiero jugar, tío. Me estoy haciendo sufrir. Me lo vais a hacer pasar mal, tío. No sé por qué os hago caso. Además, más soniditos guays. Uff. Coño, yo. Joder, chaval. Bueno, como esto empecemos así. 110 de pulsaciones no me extraña. Y si puedo darle... Mira, si puedo comprar otro. Bueno. Oye, pues mira. Gráficamente la verdad que esto por ahora no pinta mal. Las manos se ven un poco inertes, pero bueno. Yo sé que la verdad que está chulo los sonidos, ¿eh? Oye, pues mira. Esto no se puede coger, ¿no? ¿Ahora qué? Esto no se abre. No se puede ver. Venga, vale. Joder, Dios mío. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Tío, que mal rollo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué vibra esto? Coño, ¿qué he cogido esto? ¿Por qué está iluminado? Ah, vale. Están los focos ahí. ¡Yo! Buah, chaval. Ya empezamos con las risitas, tío. Me creía que estaba por aquí el de las risitas, tío. Me cago con la madre que os parió. Tío, eso se está volviendo y cerrándose, tío. ¡Uf! Send him into the swing. Yo, tío. Joder. Eh, GSG, tienes que ser suscriptor para poder hacerlo. Pero sí, lo hacen los de los chat. ¡Ah, tu puta madre! ¿Quién coño está andando por ahí, tío? ¡Ah, tú he muerto! Si es que eres mazoquista. B-U-U-U-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A ¿Vale? Tú tranquilote Pisa a tu ritmo Y yo estoy escuchando ruidos Tío Vale Es un reloj Escucha un reloj ¡Uff! Vale Esto es delicado ¿Esto qué es? Aquí Vale Deduzco que esto ¿Esto es agua bendita? ¿Puede ser agua bendita esto? Hostia, qué guapo Tío, la física Tío, tío En serio A mí esto no me mola Ni un pelo Esto es una carta Del padre de Bell Para el señor Vicens Tío, ahí hay una cinta ¡Joder! ¡Coño! ¡Uff! Más cartas, tío Es que esto Este juego me da a mí que Joder, eso puede abrir todo, tío Eh... De crucifijo ¿Eh? Joder ¿En serio? ¿Me está entrando? ¡Eh! Yo he visto el punto rojo ese De casualidad, tío Hostia, el wakarasha Su puta madre ¡Uh! Hay que ir Hay que ir Hay que ir ¡Oh, el crucifijo! A ver si no le doy nada ¡Joder, coño! ¡Overkill, tío! ¡Uff! ¡Uff! ¿Detrás? ¿Detrás de qué, carajo? Tío, no me dais estas cosas ¡Ja, ja, 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 ja ¡Uff! No sé, tío Bueno, bueno Vamos a salir de aquí, ¿no? Porque yo supongo que ya habré terminado, ¿no? Digo yo, ¿no? A que vea salir va a pasar algo, tío Que no ha pasado nada, Goldman, tío Yo qué sé Me da muy mal rollo esto, tío ¡Oh, tu puta madre! Dios, señores Mirad Tío, escucho algo detrás mía, tío Estos muertos todos ¡Uff! Quillo, dejar cego la puerta, tío ¡Joder! Mira, 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 eh ¿Esto es porque vibra, tío? ¿Esto es porque vibra, tío? Tío, estoy escuchando Joder, tío, en serio ¡Uff! ¡Ay, tú, muerto esto! Tío, y el cura, tío En serio Mirad, señores Yo no puedo, ¿eh? Qué calor, qué calor Que calor que la... Me va por culo Acá, cierra la puerta Aquí me quedo yo De aquí yo no me muevo Vale ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah, tú, muerto! ¡Oh, qué calor, tío! Tengo la misma, Dios mío ¿Qué coño está pasando, tío? ¡Eh, ahí hay una luz! ¿Ahí hay, ahí hay... ¿Eso qué es? ¡Un muerto! No voy a mirar para arriba No voy a mirar para arriba No voy a mirar para arriba No voy a mirar No voy a mirar para arriba 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 Que cojones tío Me falta aire Vale, puedo ir a la sala de pruebas Ok, venga, vamos a ir a la sala de pruebas Dime que canto es muerto F ¿Y qué pasa? ¿Que has sobrevivido entonces o qué? Vale, aquí tengo las pruebas Tengo la figurita esta del demonio Tengo esto Esto no es mío, ¿no? Aquí cae un McDonald's o qué Venga, vale, vamos al episodio de los Joder, tío, de verdad, en serio ¿Me he puesto para un café? ¿De qué es el caso? ¿En un hospital? No, 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 no No, 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 por favor, no, 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 no ¿Un hospital, tío? ¿Un hospital? ¿Un hospital, tío? Odio, odio, odio los hospitales y odio que encima sean de miedo, tío El Araya, el Araya no lo soporto, tío Ese juego no lo soporto porque empiezan en un hospital, tío Empezamos con los soniditos Vale, cámara de vigilancia Joder, Overkid, tío Esto quedó una tía, un tío Qué guapo El arfil La torre El rey Y un peón Yo qué guapo La verdad es que el juego está conseguido, tío Este cojón no lo conocía, tío Vale, ahí hay un donut que está podrido Voy a relajar un poquito a ver si puedo abrir esto ¿Qué habéis puesto el dor? No ¿Qué coño ha sido desarrollado entonces, tío? Hostia, que puedo ir así, ya era Qué guapo Aquí no se pone la mano con forma de nada No, 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 no Por su puta madre Tío, de verdad, se me está poniendo mal cuerpo, eh Me siento seguro Me siento seguro Ah, vale, ¿qué ha sido? Yo Soy un tío con dos cojones, eh ¿Qué dice detrás mía, hija de puta? Tío, ¿qué ha pasado aquí? Hostia, ¿la puerta? ¿Tiene cuernos, tío? El sombra, sombra, tío Presentación Karabar de mi miseragra Solamente Crown El enojo osing Tío Musique Hijau Sal Son Franken Ser Tío, ¿voy a tener que coger la puta rana o no me lo puedo creer, tío? Guau, chaval, tío, ¿en serio me estoy sintiendo fatal, eh? Ufff LOL, chaval, tío, joder, qué puta paranoia de juego, madre mía, madre mía, madre mía, ay, su puta madre Joder, tío, no me puedo creer, cabrón, tío, ufff Ay, tú muerto, a fuego nomás, ¿ahora qué? Jajaja, dejarse de cabrón, eh, vale, agua bendita, venga, va, lo he entendido Joder, tío, si lo tira tres veces, coño, si lo usa tres veces, aquí no hay salida, tío Era obvio Joder, tío, esto es para psiquiátrico total, eh Esa sombra Esa sombra Esa sombra Esa sombra Si es gente, eh, joder, con dos... Tiene que tirar dos agüitas ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, chaval, tío Uy, 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 uy Estoy embarazado, estoy embarazado Che, que mal rollo Que antes se han caído todos los juguetes, tío Lol, que guapo Mira que hay algo Que nada más que se ve con esto No se ve que es, a lo mejor una medicina para... Para abortar Hay un puto muñeco ahí, tío Que cojones, eso está respirando, tío ¿Quién ha puesto el puto? Ni al carajo Hijo puta está ahí, tío Mira la sombra No quiero un móvil Coño Tío, tío Te lo juro Me la estoy pasando putas, eh Ahora mismo Uff ¿Por qué? ¿Por qué vengo a esto? Lol ¿Qué ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hostia que se cortó la vena tío LOL no Demostrártelo, no solamente vale con mi presencia Los cojones, que coño ha pasado aquí tío Ahí hay un puto espejo, el puto espejo que estaba aquí la han sacado para afuera tío LOL El niño está de pie No me jodas tío que me ha quitado el crucifijo tío No me jodas que me ha quitado el puto crucifijo Tío, que el puto niño me ha quitado el crucifijo tío LOL 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 Guau chaval, que pasa aquí Está el crucifijo ahí Yo que entra ahí tío, jode que mal rollo me llegue a cagar su puta madre tío En serio tío Jajaja, estoy iluminado por el crucifijo de Cristo Cabrón Pero este no es el mágico Es un muñeco tío ¡Ay tu puta madre! Tú no eres bienvenido, muy bien Hola guapo Hola guapo Sal de ahí cabrón Tío, que mal rollo tío, estoy pasando fatal ahora mismo Cabrones, no pongáis sonidos ahora, hijos de puta Buen culito tiene ese Joder cabrones tío Ese, míralo, 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 si está ahí Los muertos el puto niño Subtítulos, a uno de las pelinas No, no, no No, no Cuidado, no tienes detrás. Cuidado, no tienes detrás. Ya está fallando el sonido o algo. Cuidado, no tienes detrás. No, no tienes detrás. 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 Vale, nos tenemos que ir a no sé dónde. Cabrón, a ver si trabajas un poco. ¿Lol? ¡Qué bueno! La serpiente, tío. ¡Lol, mira! Qué guapo, tío. Yo la verdad que el juego tiene unos detallazos muy chulos. ¿Eh? Esto tiene que ser que tendrá algo... Es decir, cuando... Esto tiene que mirar algún tipo de combinación, alguna historia rara. Que seguramente a lo mejor está en alguna pista de por aquí. Jopeta sabe yo de dónde. Mira, las coordenadas están aquí. Pero me faltan dos, ¿no? No, están las cuatro aquí. A6, C1, F4, F... Vale, voy a intentar deducirlo, ¿vale? F4 sería aquí. D2, el D2 será el rey. El A6, A6 puede ser perfectamente entonces... Vale, puede ser que estos símbolos sean los de la reina, el rey... Mira, el AX este puede ser el C1, que es el rey. El círculo puede ser la torre. Entonces está en el A6 y en el C1. Esto también. Y ya estos símbolos... Pues F4, D2... Este es el F4... No. Pues no sé, tío. C1... Vale, también puede ser aquí. Lo... Este juego está muy bien hecho, ¿eh? Me parece muy, 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 muy... Bueno. Da igual. Vámonos al episodio 4. Estoy en el descanso. Pospaloi, tío. Te estás perdiendo un juego de miedo. Que me cagan su puta madre varias veces, ¿vale? Vale, tengo una linterna. Eh... Aquí hay una boya o algo. Un GPS. Clic... Decir que... Tío, que... Que cosa más... Que detalles más guapos, tío. De que cosas he escritas. Ya empezamos. Bueno. Por ahora... Yo, joder, tío. Reaper. Vamos a ver. Vale. Yo, la verdad que... El juego tiene... Tiene su... Su historia, ¿eh? Esto es de primero de VR. En plan... Buscar cositas para interactuar. Hostia, chaval. Hol. No, 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 no. No sé qué coño es, tío. Ay, su puta madre, una puta gallina, tío. ¿Te sientes seguro con el crucifijo, no? Porque yo no. LOL, chaval. Vale, aquí en esta cama no hay nada. Aquí no hay nada. No quiero mirar lo que está ahí, porque he visto ahí algo. Mira, aquí hay mariposas, tío. Como en los otros casos, tío. No, 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 no. Batería baja. Por favor, dock para enviar. Por favor, dock para enviar. El dock estaba afuera, que juraría que lo había visto. Este es el dock, ¿no? Este por ahora no me parece tan de miedo. Me parece más de tensión, ¿vale? De tener que liarla y no sé qué hay que hacer. Mucho ruido, tío. Se acaba de levantar muerto, tío. Tío, allí hay el fondo y hay alguien, tío. Tu cabrón, muere. Relevator, access card. Es decir, tengo que buscar la... Vale. Imprimir. Sí, también que el primo sale una A. Vale. Tío, me han puesto los bellos de punta, tío. Eh, oh, wow, 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 wow. Hostia, qué mal rollo, colega. Hostia, mi mano. Me estoy poniendo nervioso, tío. Buah, tío, qué mal rollo. Qué mal rollo. Me cago en su puta madre, tío. He echado a mi vaporug aquí a todo el mundo. Joder, tío. Muerto, gallina. Yo tengo todos los bellos de punta ahora mismo, tío. Aquí hay que echarlo. Tío, muerto. Muerto. I am air in your lungs I am blood in your veins Look if you don't believe We are everywhere You are the host You can die Esther who is talking Joder, your fucking mother Te echo de esto. Lo único que me puede echar. Yo estoy viendo un muñeco moviéndose, tío. Vale. ¿Me puedo ir más para allá? Lo luchar. y venga que me duele el brazo bueno señores, pues creo que se ha terminado, ¿no? muchas gracias por esos aplausos, tío pues nada, parece ser que esto se ha acabado este tampoco ha sido tan... hombre, ahí con el bicho ese y los muertos la verdad que impresionaba y cuando sale el bicho ahí y te pega el grito tú sabes, ahí está también gracioso pero me han impresionado más los otros tres aquí se ve que le falta presupuesto a esto supongo que esta será ya la quinta pero claro el Steve Jameson, prisioner interview at the New Hampshire o sea soy un carajo wow, ese es el malo maloso soy la legión, venga soy la voz en tu cabeza he escuchado al tío aquí he escuchado al tío aquí bueno señores, yo creo que se ha terminado por aquí vamos a pasar al monitor pero yo creo que esto se ha terminado ya bueno, la verdad que el juego me ha gustado por lo menos las dos primeras han estado muy chulas la... la tercera... no, perdón las tres primeras han estado muy chulas la última, la cuarta flojilla, tío además es muy rápida ha sido muy... demasiado ligera, ¿no? creo yo ha venido demasiado rápido todo es decir, no es como en las otras que se ha visto como poquito a poco ibas metiéndote un poquito más en el... en lo que es el juego pero... en esta será básicamente pues... hemos hecho lo que hemos hecho es decir, tampoco hay... hay nada del otro mundo así que... no sé qué os ha parecido hombre, a nivel... a nivel juego la verdad que ha sido muy... a nivel juego ha estado muy chulo la verdad, no me ha desagradado es decir, es un juego de... de poner a visitas, ¿vale? cuando quieran probar algo de VR quieran probar algo de miedo es el juego perfecto para que vivan el miedo en VR, ¿vale? además muy bien hecho muy bien conseguido lo que sí que es verdad que como tiene esa parte de exploración a lo mejor se hace un poquito lento no es un miedo... no es un miedo... eh... directo, ¿vale? como puede ser, por ejemplo el miedo que tienes en... en el Paranormal Activity que es una tensión constante que... que sabes que va a pasar algo que pasan cosas sino que aquí es... estás ahí y está eso está chulo el juego está muy chulo para lo que vale, la verdad es decir, para... para los cuatro pavos que cuesta no lo veo nada mal no lo veo absolutamente nada mal es decir, además como podrás comprar lo que no sé yo si te permitirán... comprar episodios salteados pero bueno de todas formas los tres primeros que no, que en Carlos, tío que la Fester no que no la Fester no la Fester a mí no me gusta, tío a mí ese no me gusta enseñárselo a la gente no me... no me convence, la verdad la Fester no me gusta a mí, tío yo qué sé no lo veo tan... este lo veo infinitamente mucho mejor que la Fester la verdad ni comparación pero bueno espero que os haya gustado el directo no sé, de contarme qué os ha parecido qué os ha parecido este directo la verdad que yo os digo estaba muy tenso los tres primeros los tres primeros episodios era una tensión muy gorda a mí me ha gustado, tío a mí me ha gustado exploración, miedo, terror sustos y la tensión de estar ahí sobre todo las tres primeras el cuarto tú sabes el cuarto no me ha hecho mucha gracia pero vamos exacto es que jugar los monitores no tiene nada que ver, tío yo estaba ahí dentro a mí cuando lo que he visto espero no soñar esta noche es como todo, ¿sabes? es decir te puedes poner y... y te puede pasar de todo pero coño joder yo qué sé yo el juego a mí me ha asustado no te voy a decir que sea un terror como puedes darte el terror de yo qué sé es que tampoco sé decirte qué juego tiene terror pero vamos el juego sustitos te da y la tensión la tiene vamos si tú eres capaz de estar tan tranquilo en un sitio de eso pues ole tú yo la verdad francamente no puedo júgate al Paranormal Activity júgate a este júgate al al Twice ese al Don No Don Twice o su puñetera madre como se llame que ese también lo tengo que si queréis ese lo podemos poner para la semana que viene el viernes pero joder a mí esto de los viernes terror no me va a hacer mucha gracia los viernes me voy a poner malo los viernes todos los viernes me voy a poner malico ay no puedo no puedo oye por cierto Mark qué has aguantado bien o no jajajaja que después de estos días que no te has gastado tantas es que son ya casi las 2 de la mañana tío cuánto horas lleva el streaming 3 horas guau qué locura qué locura 3 horas 5 minutos vale Santibetty Me ha puesto hace una hora Más tenso que el pellejo de un tambor Elegible Elegible Más tenso que el pellejo de un tambor Tío, que no la vi Que eso sería cuando falló el chat Cuidado lo tienes detrás Yo no me he enterado Es que llevo 3 horas aquí Tres horas ¿Qué es esa sombra que tienes detrás tuya? Dejate de rollo ¿Qué es eso que ha pasado por detrás? Es un croma, tengo un croma No hay ninguna sombra Las sombras son del vídeo De la casa esta en 3D Bueno, pues nada señores Creo que ha estado bastante guapo el streaming Mañana por la noche volveremos Yo me voy a dormir ya Me parece ver una mano ahí Que cabrón Yo espero Mira, tengo a mis gatos aquí Están aquí mis gatitos Yo tengo aquí mis gatos Mis gatos espantan espíritu y esas cosas Que lo decían los egipcios o algo de eso Y a mí me dan tranquilidad Ahora viene la gata, ¿sabes? Buenas noches, man Muchísimas gracias por pasarte por aquí, ¿vale? Y haber estado aquí haciendo compañía Bueno, pues nada señores Lo dicho Que descanséis Que mañana seguramente volveré por aquí Y nos vamos viendo por aquí, ¿vale? Por aquí os espero Sobre las 10 Entre las 10 y las 11 Siempre por aquí Porque no me deja emitir en YouTube Twitch me tiene Me tiene cogido por los huevillos Y este pobre con las de K1 Venga señores Muchísimas gracias por estar por aquí De verdad Os me había hecho muchísima compañía Buenas noches Y hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!